Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la penilla en la mano, en cara de yo no fui De los que por temen conversación discuten que marcar el carro es mejor De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener Para elegantes y así poder, una chica plástica recoger Que fallo, era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París Aparejando los dinosaurios, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su niño de 5 años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener